María Noel Richeto nació en Montevideo el 27 de marzo de 1980. María Noel, para que todo el mundo lo entienda, es como los Oscars de la danza. Actualmente es la directora artística del Ballet Nacional del Sodre. Conversamos con María Noel Richeto. Bueno, la vida me está dando otra oportunidad de hacer algo distinto. ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Cómo lo has vivido? ¿Qué te implicó? Llegar a un lugar de repente inimaginado, siempre traté de disfrutar todos esos momentos. ¿Sos obsesiva, comprometida? ¿Cómo lo vivís eso? Más obsesividad, pero desde el lado ese más loco, ¿no? Y el hecho de que estuviera Julio Boca dirigiendo acá para mí era como un gran llamador. Aunque te parezca mentira, yo siento que Got Talent a mí me hizo crear esa coraza para estar en este lugar de directora. Creo que Transparencia puede ser una de ellas. Yo trato de ser igual en todos lados. Sé que tengo esa capacidad de decir cualquier cosa, pero con una sonrisa y con... Entonces a todo el mundo como que le cae mejor. Pero en la parte profesional quiero seguir desarrollándome como líder y no como jefa, y no como superior. Como líder. Lo hablemos, así que te agradezco de vuelta el haber estado conmigo hoy acá, ¿está? Gracias, Ale.